Ya preparados con sus títulos, con sus niveles de inglés, con sus relaciones y no sufren el típico, como lo cuentan muchas novelas chicanas de la época de los 60's, 70's, que cuenta todos estos dramas del migrante que fallece en el desierto, todos estos sufrimientos indocumentados que son atrapados por la migra, en los retenes, fallecen en las fronteras, en los muros. No, el nuevo migrante llega en avión, trae sus visas, o llega en transporte, por tierra, en sus propios autos, etc., saca su visa de turista por seis meses, ahí la alarga por un año, se encuentra una gringuita o una ciudadana y ahí se van consolidando, o trae sus visas de estudiantes, como fue mi caso. Sin embargo, lo que quiero llegar, que estos migrantes, como lo cuento yo en Háblame a tu Regreso, sufren también. Sufrimos el desarraigo, sufrimos la nostalgia, sufrimos el deseo de regresar de nuevo, y uno regresa porque tiene estos papeles, pero cada vez que regresa siempre se presentan cosas nuevas, tanto allá como aquí. Por ejemplo, a mí me ofrecían trabajo cuando regresaba, pero ya los trabajos no me... Ya no te gustaban. Ya no me llamaban tanto la atención, o me censuraban que lo que yo quería escribir. ¿Sabes qué? Yo tengo otras opciones, me voy a regresar a donde estaba, ¿no? De eso puede hablar mucho Miranda también, porque ella sufre del desarraigo. Sí, yo recién publiqué mi segundo libro, que se llama Usted y la canción Mixteca, que es justamente una antología de los textos de mi blog, pero también, pues justamente fue de mi proceso de emigrar, porque ustedes ya son gente muy versada, ya ven ahí, yo emigré y ya me curé y no sé qué, pero a mí me costó mucho trabajo, yo tengo apenas cinco años, cinco años de estar aquí y uno y medio de estar funcionalmente en circulación, porque el resto estaba deprimida. Entonces, bueno, lo bueno de eso es que eso hace grandes, grandes caldos de significados para después poderlos escribir, pero sí, sí es un proceso difícil. Sí, ese proceso precisamente, el que me acabas de describir de tu persona, es el que sufre el personaje. Hay un momento en la migración que uno sufre unas crisis muy profundas, crisis de identidad, crisis existenciales, crisis de si me quedo aquí o no me quedo, crisis amorosas, crisis económicas, en ese sentido el personaje acude o escucha voces que traicionas a la patria, que traicionas a la familia, que te vuelves pro yanqui, una serie de conflictos muy profundos que los va resolviendo este personaje en la novelita. Y al final logra los objetivos académicos, no supera todos estos choques, todas estas angustias. Uno de los objetivos era precisamente graduarse con un posgrado, pero al final está esa voz de que le pide, regresa, quiero que me platiques cómo te fue, háblame a tu regreso, cuando llegues al DF, cuando llegues Hermosillo, cuando llegues a X lugar de México, háblame para sentarnos a platicar y que te desfogues con todas las experiencias y que me cuentes todo lo que te hicieron allá con los gringos, básicamente esa es la experiencia. Pero no es un regreso físico, es un regreso que puede ser físico, pero también es un regreso simbólico. Sabes que tú, mexicano, en Estados Unidos, realízate, pero no olvides a tu gente mexicana de Estados Unidos, no olvides a tus latinos, realízate, vuélvete profesional, ten éxito en la sociedad norteamericana, pero no olvides a toda esa gente que vive en el este de Los Ángeles, que vive en el sur, precisamente, de Tucson, que vive en el este de Chicago, esa gente que está cruzando la frontera, y mucho menos no olvides tus raíces mexicanas y latinoamericanas. Aunque te sigas quedando en Estados Unidos, puedes seguir trabajando para que estas comunidades te disfruten y se beneficien de tus conocimientos. Y círculo cultural, y sin duda, un ejemplo de ello, está documentado en la psicología de los migrantes que emigrar es un proceso que equivale a nueve duelos simultáneos. Es como si se le murieran nueve personas al mismo tiempo y es la muerte de su lengua, de su familia, de sus amigos, de sus referencias, de su comida, de su idioma, de su trabajo, de todo lo que tenía por cierto. Es decir, es un proceso muy complejo. Yo voy a leer una reseña pequeñita aquí de viaje a Mexamérica, pero nos falta entonces de platicar la grandeza del azar y alejados del instinto. ¿Por qué quiero que el doctor platique de estos libros? Porque hay unos libros suyos aquí en la cabina de Casa Círculo que el doctor va a regalar. Entonces, para que ustedes sepan la maravilla de que tenemos estos libros aquí, con la gratitud que le tenemos al doctor Manuel Murrieta por habernos regalado, bueno, para regalarles a ustedes a través de nosotros estos libros, para que sepan de qué se tratan y se den una idea más o menos de cómo que se pueden llevar. Entonces, doctor, yo leo de Viaje a Mexamérica y usted nos platica de la grandeza del azar y alejados del instinto, por favor. Correcto. Bueno, la grandeza del azar Eurocrónica desde París es el que ya va en su segunda edición. La primera fue producto de otro concurso que ganamos, el concurso de crónica. La crónica es un género que es una combinación de periodismo y literatura y a veces está muy ninguneado ese género. No se reconoce tanto como el cuento, como la novela, como la poesía. Pero es un género muy noble y muy bonito en el sentido de que refleja realidades. No es mucha invención. De hecho, no hay ficción. Para que sea una crónica tienen que contarse situaciones, vivencias reales. En ese sentido, lo que estoy contando yo en la grandeza del azar es este viaje que hicimos a Europa producto precisamente del azar, de las circunstancias. Íbamos quizá por tres, cuatro semanas, pero las convertimos en cuatro o cinco meses. Íbamos a estar en Madrid, pero estuvimos en París. De ahí nos lanzamos a diferentes países y a diferentes metrópolis. Y afortunadamente, precisamente producto también del azar, antes de salir yo a este viaje hice una visita rápida a Hermosillo y en ese entonces estaban muy de moda o se publicaban suplementos literarios que ahora ya no existen. Y al salir me encontré con un editor y llegamos a un acuerdo. Me dice, ¿sabes qué? Mándame tus crónicas de Europa y te voy a pasar una feria. Feria que me sirvió para los boletos del metro ahí en París. Entonces yo muy religioso, muy disciplinado. Perdón, perdón. Seguramente va a haber gente que no entienda lo que acaba de decir. ¿A qué se refiere con eso? A ver, va a haber personas que no saben qué significa feria porque no tienen esa referencia. Feria significa... Money, dinero, como dicen los chicanos. Monedas, monedas, suelta, monedas, suelta, vuelto, suelto. Dinero, feriecita, no sobras, pagos simbólicos, ojitos de gringa, cueritos de rana. También así le dicen al dólar los chicanos. En ese sentido mandábamos nosotros una crónica cada semana de todas nuestras vivencias. Al regresar de ese viaje, esas crónicas las organicé, las pulí y las sometimos al concurso. Ganamos ese concurso de crónica en el concurso de libros sonorense, que precisamente es uno de los pocos que reconocen al género de la crónica. Entonces, este libro va contando, desde que se gesta este viaje, los diferentes lugares que visitamos. Por ejemplo, la primera vez que vimos la Torre Eiffel. Encontrar el nicho de la Virgen de Guadalupe en París, en la iglesia de Notre Dame. El mero 12 de diciembre, otro azar, otra casualidad. Cómo en París se celebra el rito guadalupano. Perder el tren en Marsella o ver que hay una huelga de autobuses y te meten en otro autobús. Y ahí, por una serie de combinaciones, caes en ciudades que jamás creíste haber visitado, como la ciudad de Milán. También, donde encontramos ahí la última cena de Da Vinci, pura casualidad. Que yo creí que era un pequeño cuadro, pero resultó un fresco enorme, un mural que está ahí. Ahí sería otra vez que la Monalisa, que vas con la idea de encontrar semejante cuadro y es un cuadrito. Exactamente. Entonces, ahí también está eso que decimos del migrante, ¿no? Ese deseo por regresar. Aquí sí podemos regresar. Después de ver, uno se agota, uno se cansa. Todas las capacidades de sorpresa del viajero, por lo novedoso, se sacian, se satisfacen al máximo. Y uno dice, ¿sabes qué? Ya no más, ya no asimilo, ya no carburo, mejor me regreso a mi terruño. Y ahí, un último capítulo, precisamente habla de cómo uno desea regresar a sus raíces, a su espacio familiar, después de haber hecho todos estos recorridos por estas ciudades cosmopolitas europeas. Y también, al regresar. Uno aprecia mejor su cultura local, su cultura regional, su cultura nacional, no solamente la europea, ¿no? Una vez que prueba uno lo extranjero, empieza a reconocer más lo suyo propio. ¿Ese río nos escucha de vos? Se oye con un poquitito de ruido. ¿Algún cable tenemos aquí que sustituir y vamos a tener que estar sufriendo con esto? No, es culpa por el programa del martes, el estudio pasando, porque no estaba Vero conmigo ahí, pero es un cablecito que hace un falso contacto. ¿Algún cable que todavía no tenemos aquí, es señal, y vamos a tener que estar sufriendo con esto? Bueno, como estaba el doctor, que a mí no me pasa eso, yo no quiero regresar nunca cuando me vuelve. No me quiero, es una cosa que me quiero quedar. Hay que hacer viajes más largos, quizá, ¿no? A veces uno viaja por unos cuantos días. O algo, yo tengo la idea de que siempre que salgas de viajes, por alguna razón, y vayas donde vayas es porque vas a encontrar, y vas a una locura mía, pero yo siempre que estoy de viaje quiero quedarme. Oye, doctor, ¿y alejados del instinto? Mira, ese es un libro de poemas que se fueron gestando, ¿no?, en el transcurso, obviamente, de los años. Entonces, ya es un manejo del discurso, el manejo de la palabra, mucho, muy abstracto, mucho, muy poético. Cuando uno viaja o cuando uno sale, cuando uno tiene una serie de emociones fuera del espacio familiar, no solamente se reactivan los ojos, los sentidos, sino también las emociones muy profundas, ¿no? En ese sentido, la crónica no te sirve, el discurso novelístico, cuantístico no te sirve, te sirve más la poesía. Para narrar, para describir una serie de pensamientos, situaciones, emociones que rayan, pues, en lo cosmológico, en lo filosófico, en lo místico. Y ahí es cuando uno aprovecha estas circunstancias para crear este tipo de poemas. Alejados del instinto se mueve entre el amor a la naturaleza, al universo, al cosmos, y también al amor a la pareja y al amor universal, ¿no? En ese sentido, hay poemas a las estrellas, hay poemas a los cactus, hay poemas a las cascadas, hay poemas al viaje, hay poemas a la soledad, hay poemas a la pareja, al amor de pareja. Hay poemas a la iglesia, al amor, ¿no? Que precisamente me han servido o me servieron para precisamente recibir el amor de mi pareja, ¿no? Pero eso, guárdeselo porque lo vamos a leer usted y yo al ratito. Correcto, ese poema se llama Promesas, y hay uno que quizá te interese por esto, fíjate, el migrante a veces se siente solo, se siente muy vacío, se siente muy lejos de lo suyo, y no basta una descripción de crónica o de narración, sino que entra la poesía con este tipo de versos, mira, dice, se llama Lleno de Vacío. He sabido de ciudades y desiertos, de multitud de bocas y de libros, y nada me conmueve tanto como el olor a nada del olvido, he llorado y casi de rodillas, impostores me han acrimillado con su vista, y si acaso aún sostengo gravedad, es porque conservo tu rostro a cada instante. La noche en que escuché por vez primera el canto de los grillos, fue cuando mi madre amó a su manera, el día que quise ser distinto, fue cuando escribí un verso en tu libro de química, la tarde inolvidable no fue la de la lluvia, sino la del beso que te di con una mariposa, y a cambio recibí el aire que me llevó a tu casa. He sabido entonces de lejanía sin paraguas, solo de todo, incluso de primaveras y poemas, pero he sabido mucho, mucho más, de grandes hecatombes y miserias, como llegar muy tarde a tu recinto, y encontrarme tan solo con tu ausencia, tan rápido olvidado, tan lleno de vacío, como si nunca hubiera habido espacio para mí. ¡Wow! ¡Qué delicia tener aquí al doctor Manuel Murrieta leyendo uno de sus poemas de su libro, Alejados del Instinto! Nos queda uno por narrar, pero nos vamos a ir a un corte. Voy a tratar de hacer un corte, voy a ver si podemos ver esto con el audio, que créanme que es la primera vez que nos pasa, y la verdad no tengo muy bien idea de qué es lo que está sucediendo, pero vamos a tratar de irnos a un corte, y si no, pues volvemos enseguida. El Círculo Cultural es una organización sin fines de lucro, vibrante y dedicada a crear espacios culturales para la comunidad latina en el área de la Bahía de San Francisco. Desde su creación en mayo del 2009, Círculo Cultural se ha comprometido a establecer, producir, presentar obras de teatro, conciertos musicales, programas de televisión, exposiciones de pintura, escultura, fotografía, talleres de lectura, escritura, además de clases de música, ajedrez y taekwondo, con un solo objetivo, en una sola voz, responder a las necesidades sociales, el taller de armas gemelas que te enseña cómo dejarla... En el resto del mundo, eso es lo que somos, en CírculoCultural.org ...con el ser verdadero que hay en ti, dejando la ilusión de un mundo sin sentido. Recuerda, nada real puede ser...